¡Pam! 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 ¡Ay, Dios mío! Tengo un problema y es que se ha estrenado ya Wolverine Dead Put al Wolverine ¿Lo he dicho bien? Sí O Masacre y Lobezno ¿O veréis? No lo he visto y no quiero entrar ni en Youtube ni en Instagram ni nada porque no me quiero comer nada así que si no contento los comentarios es por eso estoy desconectado de redes hasta que no vea ¡Let's go! Tengo hasta aquí mi libretita activando modo analógico Hola habitante de la comarca Mano, el agujero hobby ¡Toma ya! Sí, lo sé Tenemos varios tags pendientes Ya, lo sé No me lo echéis en cara No me lo recordáis Sí, yo lo sé Sí, yo te lo tengo apuntado ¿Veis? Esta es la libretita del Joker Aquí hay un montón de anotaciones de vídeos pendientes de vídeos que voy a hacer vídeos que quiero hacer y no haré nunca Mira, mira Un montón de listas de juegos Si está, te hay que apuntar Sí, yo lo sé Si cada vez que me nomináis o me mencionáis Coge Mano el boli así Y así Y se lo apunta Os tengo a todos presentes A todos Mira que soy mucho, ¿eh? Pero a todos os tengo presentes Es que no me da la vida Llega el veranito Me voy a poner a grabar O me echan brajar en la tele O me dicen Lucas, vamos a ir a la piscina O yo qué sé O mil historias Mejor que grabar O sea, vivir O sea, llega el verano y toca vivir Y eso que aquí en Andalucía vivir en verano es Es una utopía, ¿vale? Porque aquí o vives debajo del aire o vives en la piscina Mano, el vídeo empieza en el minuto 10 Sí, estoy en Ream parado por saco a los que me ponéis eso Básicamente Estamos aquí con un nuevo tag El tag del clickbait Que lo creo Lo voy a decir bien Venga, a ver Mi caja de leer GetNightGames Nuestros amigos del otro lado del charco crearon el tag y somos el primer escalón en nominación Lo crearon hace tiempo Me voy a perdonar Lo tengo pendiente desde hace tiempo Ya he estudiado esos tiempos que nos han vuelto a renominar Jugando en familia creo que me renominó sin saber que yo estaba nominado de primeras ¿Vale? Pero bueno Acepto las dos nominaciones y vamos a hacer el tag del clickbait ¿Qué es esto del tag del clickbait? Por si no conocéis No habéis visto que os pongo como siempre en la cajita de comentarios o en la descripción el vídeo original de los nominadores Los que nos han nominado Los nominadores son los que nos nominan y el número que va antes para dividir o el que está dentro de la cajita Yo no me acuerdo Que os pongo que ellos explicarán mejor que yo lo que es el tag porque lo han creado ellos ¿Vale? Pero básicamente el tag del clickbait esos juegos ¿Sabéis lo que es el clickbait? ¿No? Esa gente esa cosa ese ente etéreo esa cosa que se utiliza en YouTube para que la gente diga ¡Uy! Un vídeo ¿Qué título más llamativo? Voy a entrar click y luego no es lo que te esperabas Pues eso es el clickbait Cosa que intentamos nosotros no utilizar casi nunca Es más Creo que nunca hemos utilizado clickbait Cuando pongo algo llamativo en el vídeo en la miniatura es porque está ahí dentro ¿Vale? Pues este es el tag del clickbait de los juegos de mesa Hay varias categorías ¿Vale? Cosas de juego de mesa que lo pillamos pensando una cosa y luego es otra Así que yo me he ceñido a las categorías del tag original que es Números jugadores Tiempo de juego Portada Descripción Tamaño de la caja Y ya está Son 5 1, 2, 3, 4 y 5 Mira que bien cuando la gente hace tag top con 5 juegos Más fácil que 10 Más fácil El vídeo más dinámico Pim, pam, pum, pam, pum Venga Vamos con el clickbait del número de jugadores De esto podemos hablar un montón O sea Juegos que tú crees o que en la caja que pone que va de 1 a 6 y luego a 2 no funciona o que va de 2 a 4 y a 2 no funciona y solo funciona de 3 a 4 Yo he sacado 1 Voy a intentar sacar Esto lo tendrías que decir después de sacar este juego porque te iba a decir voy a intentar sacar juegos que no haya nombrado mucho en los tom y los tag y el primero que saco es el Frostpunk que estoy harto hablando de él pero bueno es el que más me llamó la atención Frostpunk uno de mis top o sea está ahí arriba 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 en el top ¿vale? en general y es un juego que pone de 1 a 4 jugadores y Manu dice que tururú o sea me puedes poner de 1 a 4 como si me pones de 1 a 20 ¿por qué? porque te sale a tira de la pera poner de 1 a 4 porque abarcar el rango más genérico de los juegos de mesa ¿no? de 1 a 4 no este juego es para 1 fin fin y quitado como mucho si te llevas muy bien con la pareja o con tu amigo de juego para 2 y o sea quiero decir para 2 y al final es un juego para 1 es un juego cooperativo y se basa en esa mecánica para decir no, si puedes jugar 4 claro en cooperativo podemos jugar 20 al final las decisiones las tomamos entre 4 entre 20 o entre 15 y ya está pero es un juego para 1 es más no tiene componentes de jugador como tal quiero decir bueno me imagino que conocéis el juego y hemos hablado de él aquí en el canal un montón no me voy a parar de explicar cómo funciona de más pero es un juego cooperativo muy duro de narrativo que te cuenta una historia con varios escenarios basado en el videojuego del mismo nombre que tenemos que hacer que nuestra civilización poca apocalística en la nieve normalmente tenga que sobrevivir que hay muchas maneras de perder y muy pocas de ganar y no saben cómo se gana hasta que no va avanzando en la partida gestión de recursos toma decisiones muy duras tipo lo diré Dead War in Mine tipo así pero muchísimo mejor me gustó mucho más este y al final un juego cooperativo que es para una persona ya te digo no tiene ni componentes de jugador tiene un despliegue brutal pero es todo lo que necesita el juego para andar pero tú como jugador no tienes nada sí bueno unas cartas de personaje que a un jugador llevas creo que eran siete y si sois más pues las repartís que no tiene sentido o sea es un juego que no tiene turno de jugador o sea todos turnos vamos a hacer lo mismo lo único que cambia es la ficha de líder para que el jugador activo tenga la decisión final no no juego para uno de uno a cuatro no juego para uno y mira que yo me lo pillé si yo llegué a saber esto es un clickbait que a mí me vino bien ¿por qué? porque yo no suelo jugar o no me gusta jugar juegos en solitario ¿vale? entonces un debate aparte algún día subiré un vídeo sobre una reflexión ahora que está tan de moda la reflexión en lúdica que todo el mundo sube vídeos de reflexión en lúdica algún día subiré algún vídeo de reflexión lúdica de juegos en solitario yo no soy de jugar en solitario no me gusta prefiero hacer otra cosa yo los juegos de mesa lo tomo como un acto social entonces si yo de primera sé que esto solo funciona para uno que haga un juego para uno no me lo hubiera pillado aún así sin ser jugador de solitarios me flipa este juego y gracias a Dios que me lo pillé está muy arriba en mi top así que un clickbait para mí bueno entre comillas no lo sé pero que sepáis que si vais a buscar un juego para grupo no juego para uno siguiente categoría lo tengo aquí apuntado tiempo de juego que no es el tiempo de juego de la copia tiempo de juego la caja te puede poner que va de media hora de 30 minutos a 60 de 45 a 60 de 90 a 120 y luego o es mucho más o es mucho menos o no se le corresponde que normalmente aquí en este clickbait podría meter al 80% de los juegos porque es que eso depende muchísimo de vuestro grupo de juego ¿vale? ellos normalmente los juegos ponen la medida de tiempo más o menos la media de lo que suele tardar la gente pero si tenéis un grupo de juego muy avispado pues vaya a tardar mucho menos o si tenéis mucho AP pues vaya a tardar mucho más entonces me ha costado mucho trabajo sacar un juego específico porque realmente podría sacar cualquiera porque casi nadie casi nunca o sea clavarla es muy difícil he sacado uno que es el All Right que llevo tiempo sin hablar con él entonces estoy sacando juegos de clickbait que me flipan son casi top top All Right para mí es uno de los mejores juegos económicos que existen para llevar que mejor está representado como si llevo una empresa una industria es brutal es brutal de Stefan Restau 2 a 4 jugadores 12 años más 150 minutos ¿vale? y aquí está ¿por qué te saco este? porque me yo cuando me pillé este juego me hablaron o tenía entendido que las partidas eran súper largas 150 minutos pues faltan creo que son 2 horas y media ¿no? o 180 son 3 horas pues faltan 30 minutos son 2 horas y media 150 minutos son partidas de 2 horas y media pues bien me sorprendió muchísimo gratamente que cuando jugué esto lo jugué a 4 ¿vale? lo jugué con Jota de Freki Guías con Luisa de partidas por jugar y con Juanma el omnipotente que lleva tiempo sin menos Juanma ¿dónde estás? vente para acá ha sido padre hace poquito así que se lo vamos a perdonar y lo jugamos a 4 y no echamos más de hora y media a los 100 minutos no llegamos o sea serían 80 y pico minutos a 90 minutos como mucho pero claro te estoy hablando de que jugamos con jugones con gente que está acostumbrada a jugar por eso te digo que es muy raro que esta categoría acierte pero sí me sorprendió muchísimo que estaba marcado de 2 horas y la gente me decía que se iban a las 3 horas y nosotros en hora y media nos lo ventilamos un punto muy a favor o sea para mí me convenció todavía más digo vale pues es más asequible de sacar a mesa o sea se tarda más casi en explicar que de jugar no le tengas susto porque es un juegazo feo como el solo eso sí es verdad vale y complicado de entender tenéis macro tutorial estoy pensando una cosa con todos los peones que tienes que poner como cogiéndote se caigan todos pues sí no son 150 minutos son 320 porque poner eso es un puto coñazo vale siguiente categoría os he dicho número de jugadores tiempo de juego viene en la portada ese juego que te lo compraste por la portada pensando una cosa y fue completamente otra distinta no me suele pasar vale no me suele pasar porque o bien el juego me viene para que lo pruebe y yo no sé nada de él y me viene y lo pruebo entonces no juzgo hasta que lo pruebo o si me lo pillo yo por la portada normalmente ya sé de qué va el juego entonces no me suele pasar pero sí me pasó una vez y es con este las montañas de la locura de Rob Dadiao y Miguel Coimbra ¿qué pasa con esto? juego de 3 a 5 jugadores 12 años o más 60 minutillos ¿qué pasa con esto? mira esto tiene una historia muy curiosa que creo que la he contado alguna vez este juego lo presentaron en el DAO en la jornada de Barcelona lo presentó De Bir cuando lo iba a lanzar y nos escribió por correo a los canales que íbamos a ir para que lo probáramos en primicia y claro yo cuando creo que fue Ben Hall que me mandó el correo me dijo vais a poder probar las montañas de la locura de Rob Dadiao en primicia yo no conocía el juego me metí vi esta portada digo espérate Rob Dadiao era el del Pandemic Legacy que me flipó las montañas de la locura es temática Lovecraft digo esto va a ser un pepino se quiere decir esto va a ser un tochaco el relato de las montañas de la locura a mi me flipa o sea digo yo estaba esperando eso con un hype de la leche cuando yo probé esto y vi que era un party porque esto es un party ojo me lo pasé de 10 vale digo de los mejores parties que he probado yo en mi vida pero es es que no es lo que yo estaba esperando digo pero vamos a ver es un party muy loco vale donde cada uno va a tener una carta de locura que no puede decir a los restos jugadores que está pasando pero tiene que actuar de una cierta forma para entorpecer la partida y es un party cooperativo de que tenemos que poner cartas cada uno con sus taras y ahí donde está la gracia del juego en un tiempo límite para cumplir los patrones y escapar de la montaña vale es una locura o sea las partidas pueden ser muy pero que muy muy locas la partida que montamos allí con DA2 fue loquísima loquísima tanto que ya te digo que Pep empezó a dar vueltas por la por el recinto yo detrás de él porque él tenía una locura que no podía estar cerca de la mesa yo tenía una locura que no podía jugar cartas y no tocaba a mi jugador de la derecha y como salía corriendo tenía que salir corriendo una locura de juego que me encantó pero es que no era para nada lo que me esperaba o sea Rob Daviau Pandemi digo vale igual no es un Legacy o igual sí en mi cabeza es que sonaba Legacy de las montañas de la locura va a ser brutal no no está guay está muy guay pero no era lo que esperaba esto sí que fue un clickbait de bajona total hasta ahora son juegos que han tenido clickbait pero al final me han gustado fijaros dos están en mi top la montaña de locura no está en mi top pero es un party que me encanta pero venimos ahora con curvas vale viene el clickbait de la descripción cuando coges un juego lees de que supuestamente de que va te entusiasmas lo compras lo juegas lo pruebas dices esto no tiene nada que ver con lo que me han vendido o con lo que yo tenía en mi cabeza este juego lo he sacado varias veces y es terminal la atormentada vida de Billy Kerr lo que yo podría la atormentada vida del que lo juega no o sea no puedo con este juego este juego va de 2 a 4 jugadoras 14 años más 45-60 minutos os leo la descripción porque a primera pintaba brutal toda mi vida es mantenida la boca cerrada por lealtad por miedo por vergüenza y mira donde me ha llevado aquí tumbado con mi trasero asomado por debajo de una bata azul y todos vosotros dando vueltas a mi alrededor esto no es forma de vivir no es forma de morir supuestamente es un juego cooperativo en el que los jugadores toman el papel de enfermeros encargados de cuidar a enfermos terminales su último paciente que es Billy Kerr ha llegado a urgencia tras sufrir un ataque masivo de corazón en un vuelo de cine a Londres cuando el juego comienza supuestamente no sabemos nada tenemos que salvar al paciente y averiguar que nos va a contar una historia de que cojones ha pasado vale yo esto me lo vendieron yo no se si fue problema de cuando yo leí por ahí alguna reseña o no se es que no recuerdo quien me recomendó este juego y me dijeron es como el time stories yo vi cartas que formaban un diorama una especie de recuerdos que se van formando de la vida de Billy Kerr dios que bien pinta me leí la descripción del juego digo si esto se viene para casa dos partidas la hemos echado o sea no os puedo hace mucho tiempo que me dejó sin ganas de una tercera partida y no recuerdo muy bien cual era el funcionamiento del juego que lo tenías que hacer creo que más o menos juego abstracto que tenías que gastar unos recursos y hacer unas acciones para que el paciente no te se muera e ibas descubriendo cartas de imágenes ya pero ni te cuentan historia ni te cuentan nada o sea yo lo que sí recuerdo es la sensación de decir esto no es para nada lo que yo esperaba de este juego y se quedó en la estantería y no lo he vuelto a probar no sale porque no suelo vender juegos pero si vendiera juegos sería uno de los primeros que vendería en componente está muy guay pero tío que no no sé o no lo jugamos bien o yo no lo terminé de entender hay texto si es verdad que te cuenta algo no no sé o simplemente es que se nos atravesó el juego y ahora imaginaros que lo vuelvo a jugar y me flipa ponemos en los comentarios si lo habéis jugado si lo habéis terminado y que os ha parecido además porque para mí fue un clickbait de bajona pero bajona bajona terminal y falta la última categoría que es el tamaño de la caja esa caja de 30x30 que luego viene casi todo aire la queja eterna de la gente es que solo trae aire también te digo una cosa puedes antes de comprar puedes mirar los componentes que vienen o sea yo creo que ahí no engañan nadie se engaña psicológicamente porque la caja es grande y tú piensas que va a venir muchas cosas pero por detrás siempre te vienen los componentes o sea que realmente nunca te están engañando pero si es verdad que cuando ves una caja grande esperas muchas cosas suele pasar y a mí me pasó con el Santa Mónica de Delirium Game un juego de ¿cuántos jugadores? de 2 a 4 jugadores 45 minutillos 14 años o más un juego de construir tu playa de Santa Mónica comprando unas cartas que se van combando entre ellas un desbilde de cartas más o menos no lo sé y van puntuando en función de las cartas que vayas poniendo y vas formando una panorámica de Santa Mónica el juego no está mal no pasa a mi top ni mucho menos pero no está mal está bien sin más caja de 30x30 ¿vale? es evidente que aquí te pone los componentes o sea que aquí no aquí no engaña nadie a nadie pero cuando tú abres esto esperas algo ¿no? y mirad como este hay muchos o sea Fantasy Flight es experta en este tipo de cajas ¿no ves? ¿veis el manual que pilla toda por toda la caja? es lo único que necesita la caja grande el manual porque en realidad esto lo que trae es esto o sea cuando tú ves este tipo de cuna de cartón que pilla para reducir la caja porque lo demás si no se mueve mucho pues básicamente tienes esta bolsita de mipel a ver que el componente no está mal esta bolsita de mipel estos tablaritos y cartas ¿vale? cartas que al final es un mazo de cartas que les puedo enseñar la carta de muy buena calidad por cierto muy buena calidad son duras de cojones son gorditas pero es un mazo de cartas o sea quiero decir que todo esto cabe en una cajita bastante 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 más pequeña esto es lo que viene al juego bueno y tiene esto esto es lo que viene al juego o sea esto bien puesto esto porque no le he quitado esto pero si le quito esto cae una quinita o sea esto mira tengo aquí para comparativa la caja de White Castle aquí en esta caja cabe de todo esto y todavía sobre sitio o sea es que todo esto cabe en una caja así tío la mitad de White Castle y tenemos una caja de 30 por 30 bueno me imagino que será no sé porque hacen estas cosas la verdad no sé si es por por llegar a un cierto rango de precio tiene que ser 30 por 30 o porque muchas veces la caja sale más barata si son tamaños estándares y el tamaño estándar pues este igual le sale más barata sacarla así que reducida pero con el espacio que tenemos en la tendría es verdad que es un coñazo es verdad que un coñazo cuando te pide una caja de 30 por 30 y no es necesario prefiero cajitas pequeñas aquí está el otro lado del puente por decirlo así que es el formato que he sacado de The Beer con los juegos últimamente de este tipo saco este por sacar alguno pero puedes sacar el bonsai el bonsai no bonsai el bambú el bambú el red cacidra o el White Castle que son cajitas súper pequeñas y vienen petadísimas esto es un clickbait pero para bien porque con una cajita así no esperas la cantidad brutal es un brusas de componentes que tiene esto viene cargado hasta los mochos vale no hablo del White Castle porque yo creo que todo el mundo lo conoce es un juego de 2 a 4 jugadores de Israel 6 vale de colocación de trabajadores y demás tiene hasta puente que cuando esto o sea tienes que estudiar cómo guardarlo para adentro o sea ni so que te arre ni ni harre que pare vale porque al final yo prefiero esto que no tenga que hacer tanto Tetris porque es que al final se queda petadísimo pero bueno para esto para encontrarme cajas con aire grandes que me pide mucho espacio prefiero esto vale aunque se me quede un poquito abierta y estos son los 5 clip bay las 5 categorías hemos visto números jugadores frost pan tiempo de juego es que me suena a la copa eso tiempo de juego con como se llama no me acuerdo alright portada la montaña de la locura descripción terminal y el tamaño de la caja os he sacado dos uno para arriba y otro para abajo y ya está muchísimas gracias a Get Night Games y a Jugando en Familia por nominarme fíjense si es que lo tengo preparado si es que me he venido arriba y hoy si me lo he preparado no como no quiero coger ni el móvil ya tengo aquí apuntado hasta los que voy a nominar eso es inédito no me tengo que parar nada en buscar a quien viene a nominar voy a nominar a tres primero a insertos y trocales porque simplemente porque he hablado con ellos en Whatsapp me he acordado de ellos vale y los voy a nominar que creo que hace tiempo que no los nomino y voy a nominar a dos canales sabéis que con los tag me gusta nominar a canales nuevos o que no he nombrado nunca por si alguien no los conoce que los vaya conociendo vale y me ha hecho mucha gracia un canal que conocí ayer que yo no los conocía sinceramente y es que forma parte de mi mundillo y como los hobbies somos buena gente vamos a nominar hasta a Sauro el canal se llama Le toca jugar sí Le toca jugar a Sauro toma ya hacen vídeos y también hacen vídeos tipo podcast así que vosotros lo metáis en un vídeo o podéis hacer un podcast hablando de esto lo que queráis quedáis nominados no sé si has editado pero quedáis nominados y voy a nominar a un chico que creo que tampoco lo he nominado nunca que es el rincón del Mipel vale pues ya está por mi parte nada más seguiré sacando los tag pendientes que me quedan que creo que me queda uno que me nominó pareja lúdica de la escalera del jugón no sé cómo se llama y el uno que tengo pensado yo otro tag voy a sacar sí otro tag porque a la gente le gusta y ya está y ya está twitter, facebook, instagram campanita, suscribiros, like y todo eso chicos nos vemos adiós cuidado con el clickbait los vídeos del agujero nunca tienen clickbait así que siempre podéis entrar adiós alza por chata para brindar aquí no hay que ganar mejor aniversario vuelve a tocar un año más toma ya